Llegamos entonces al bloque de proteínas, las biomoléculas proteínas y a ver, ustedes seguro habrán escuchado hablar, esa carne tiene muchas proteínas, tal cosa tiene muchas proteínas, hay que alimentarse con proteínas, el pan es muy proteico, etcétera. O sea que en realidad este concepto es cuando uno se va acordando, de alguna manera uno lo tiene. Ya en otro momento habíamos visto que las proteínas están formadas por aminoácidos, por monómeros aminoácidos, es decir que las proteínas son estructuras muy grandes que pueden llegar a formar, estar formadas por miles de monómeros, o sea por miles de aminoácidos. ¿De dónde viene el nombre aminoácido? En realidad está formado por una parte, un grupo que se llama amino y y otra parte que es un ácido, ácido como ya habíamos visto en otro momento cuando hablamos de pH. Entonces vamos a ir uniendo todos estos aminoácidos entre sí para formar las proteínas, pero acordémonos que quién define qué tipo de proteína o digamos cómo se forma la proteína, el ADN. O sea, son los genes ubicados en el ADN el que me va a definir cuál es la secuencia de aminoácidos que hay que ubicar. O sea que cada vez que hagamos una proteína nueva se va a copiar de la misma manera. Entonces serían estos genes. En el cuerpo contamos más o menos con 100.000 proteínas distintas. Y en general las proteínas van a ser las que van a llevar más que nada a cabo funciones muy complejas. Funciones de transporte, funciones de reconocimiento, pueden también tener funciones estructurales, funciones de transformación de sustancias, ¿sí? Bien, por ejemplo, ¿cuáles conocemos? Todos habrán escuchado hablar alguna vez de la insulina relacionada con la diabetes, ¿sí? O, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno por la sangre que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Y cuando yo tengo déficit de hemoglobina, por ahí me dicen estas anémicas o anémicos, ¿sí? El colágeno, el colágeno que cuando cortamos carne nos podemos encontrar con unas estructuras chatas blancas y justamente son haces de colágeno o los receptores, esos receptores que me van a determinar, que me van a permitir a mí reconocer lo que es mío y lo que es ajeno, ¿sí? Me van a poder permitir reconocer un virus, una bacteria, un neurotransmisor, etc. Entonces, ahora vamos a ver justamente cómo se sintetizan estas proteínas a grosso modo. Tenemos entonces 20 aminoácidos distintos que me van a permitir formar las proteínas en 3D, o sea, nativas. Esos 20 aminoácidos se van a ir uniendo entre sí, ¿sí? Y van a formar lo que se llama una cadena polipeptídica, ¿sí? Esa cadena polipeptídica se va a unir por uniones covalentes llamadas uniones peptídicas entre cada aminoácido, ¿sí? Pero esa cadena no va a estar así, tal cual, derechita, sino que va a empezar a plegarse. Va a empezar a plegarse, o sea, perdón, la cadena, digamos, polipeptídica es la estructura primaria. Y cuando se va plegando va a formar estructuras locales llamadas estructuras secundarias, que pueden ser de tipo alfa hélice o de tipo lámina beta, alfa hélice o lámina beta, ¿sí? Pero esos son, digamos, plegamientos locales que luego van a tener que plegarse, ¿sí? Hasta finalmente, digamos, adoptar la estructura 3D espacial, ¿sí? O sea, van a tener que encontrarse aminoácidos afines entre sí para poder formar determinadas uniones, ¿sí? Entonces, luego, digamos, luego de un tiempo vamos a llegar a esa estructura terciaria, ¿sí? Que sería el plegamiento definitivo de la cadena polipeptídica en el espacio. Pero no siempre todas las proteínas solo están formadas por la estructura terciaria. Algunas proteínas van a unir más de una estructura terciaria entre sí. van a unirse, ¿sí? Para formar un nivel más complejo que se llama estructura cuaternaria, ¿sí? O sea, algunas proteínas van a llegar a la estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, si resumimos, la estructura cuaternaria está formada por estructuras terciarias, que a su vez está formada por múltiples estructuras secundarias, y esta estructura secundaria, a su vez, está formada por estructuras primarias, o sea, por la cadena polipeptídica, que a su vez está formada por aminoácidos, o sea, que serían los monómenos. Bien, entonces, veamos qué pasa en una situación práctica. Ustedes tienen un huevo frito, o sea, perdón, tienen un huevo, lo cascan en la sartén, y esa clara de huevo está formada en gran parte, o sea, casi todo por proteínas, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, imagínense ahora esa clara, imagínense estructuras terciarias y cuaternarias flotando adentro de esa clara de huevo. Cuando yo empiezo a calentar el huevo, ¿sí?, en la sartén, ¿sí?, empieza a ponerse blanco, blanca la clara de huevo. La yema no porque tiene mucha cantidad de lípidos y, en este caso, digamos, no sería definitorio, pero vamos a ver lo que pasa con la clara. Cuando empezamos a calentar, esa estructura cuaternaria se va a empezar a disgregar y la estructura terciaria también se empieza a desarmar del mismo modo que esas estructuras secundarias, ¿sí? Y ese proceso se llama desnaturalización proteica. O sea, que algo se desnaturalice es que pierde su estructura natural, de alguna manera, ¿sí? Y por eso vamos a hablar de color blanco, porque en realidad todas esas proteínas, en vez de estar flotando en forma de globitos, están todas enlazadas entre sí, ¿sí?, y no dejan pasar la luz y nos da ese aspecto blanco, ¿sí? Entonces, desnaturalización implica pérdida de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero ahora, imagínense, están haciendo el huevo frito y se olvidaron. Le llegó un mensaje celular y de pronto empieza a sentirse un olor un poquito de quemadito y el huevo quedó marroncito. ¿Qué pasó ahora con ese huevo frito todo quemado? No solamente se perdieron la terciaria, la cuaternaria y la secundaria, sino que hubo suficientemente o suficiente energía para también romper las uniones covalentes entre los aminoácidos, ¿sí? O sea, para romper las, acuérdense cómo se llamaban, uniones peptídicas entre los aminoácidos. Entonces, en este caso no vamos a hablar de una desnaturalización, sino de una hidrólisis. Hidrólisis. Lisis en presencia de agua, porque si no hubiera agua, al menos en esa sustancia, no se generaría este proceso, ¿sí? Entonces, la hidrólisis sería la ruptura de los enlaces covalentes, ¿sí? Y depende de la cantidad de energía que le esté aportando a la proteína. Bien, con esto ahora terminamos el tema de proteínas y me despido de ustedes. Gracias. 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 Gracias.